Buenos días, Juan Nuevo Oriente y Prensa Libre. Decirles, pues, Claudita, que venimos de hartas mesas, el tema de la gobernación, el gobernador nos ha citado varias mesas y pues hemos participado, pues yo me hago responsable de mí, no voy a hablar con los demás, pues cada cual que se haga responsable de cada uno, de cada mismo. Entonces quiero decirle a los casanareños que el tema, pues, de la salud nos une a todos y yo como presidente de la Comisión de Salud, pues la responsabilidad es grande y la responsabilidad es de todos los casanareños, como está comprometido el gobernador, nosotros, por mejorar la salud de nuestro departamento. Entonces, pues, esto es una mesa importante, estamos escuchando, por ejemplo, al gerente de Caprezoca, la secretaria de Salud, y pues lo que queremos es seguir avanzando a ver qué avanzamos para el tema de los 170 mil usuarios que tiene más o menos Caprezoca, para que tengamos una solución definitiva y no sigamos con pañitas de agua tibia, porque lo voy a decir, a nosotros nos dejaron la papa caliente, al gobernador le dejaron la granadita ahí para que se nos estalle, pero tenemos que encontrar una solución, a esto no vamos, tenemos que encontrar una solución por el bien de los usuarios de Caprezoca. ¿Cómo aplica la granadita? Luego, el seguimiento que ustedes hacían como veedores de la salud durante todos estos años, ustedes asistieron a esas mismas mesas de trabajo y que de pronto desconocieron en su momento dentro de los informes y los empalmes que se hicieron del anterior gobierno con este nuevo gobierno? Claudita, pues lo voy a decir, esto es algo que Caprezoca, pues le ha inyectado plata y le reconozco que los gobiernos anteriores le han inyectado plata, pero no le han dado la solución definitiva que queremos los casanareños, queremos una solución pero a largo plazo, no es una solución que pañitos de agua tibia, lo que queremos, mire, por ejemplo, ¿qué tiene Caprezoca ahorita? Está recibiendo 16 mil millones por el tema del subsidiado, 6 mil millones por el tema del contributivo, o sea, en total recibe 22 mil millones mensuales, pero está, está deudando 32 mil millones, o sea, tienen de falco más o menos de 10 mil millones de pesos, entonces. Pero es algo que ustedes conocían como veedores y también el nuevo gobierno conocía de la situación crítica de Caprezoca porque el gobernador incluso en sus primeras alocuciones a medios de comunicación siempre lo manifestó, es una solución que está tratando de buscar desde hace muchos años no solo los gobiernos sino ustedes como veedores. Claro, Claudita, pero lamentablemente pues no hemos sido, digo, escuchados por el gobierno nacional, porque está una responsabilidad del gobierno nacional y lo voy a decir, acá no es que el gobernador quiera acabar a Caprezoca, la última palabra la tiene la Supersalud Nacional, el gobierno está en la disposición, el gobierno departamental, el gobernador, de ver qué solución encontramos, yo como presidente de la Comisión de Salud, el diputado Eide, pero que tenemos que encontrar una solución entre todos, aquí no debe haber colores políticos, aquí no debe estar diciendo, señalando con el dedo, quién lo hizo mal, aquí lo que queremos es que entre todos nos unamos para solucionar este problema, que es lo que queremos los cajanares. ¿Quién se hizo la convocatoria? La convocatoria a la mesa, el diputado Eider Silva hizo la convocatoria a esta mesa de trabajo, yo vengo participando en todas las mesas de trabajo, Claudio, y lo digo, y yo creo que los medios de comunicación se han estado, vengo participando y lo que quiero, vuelvo y repito, lo único que yo quiero como presidente de la Comisión de Salud y como removedor de la salud y diputado del departamento, es que los usuarios de Caprezoca sean los únicos beneficiados más. ¿Tienen garantías por parte de la Comisión de la Salud para los ciudadanos frente al proceso que se están realizando, no solo con Caprezoca, sino con las demás entidades de salud en el departamento? Claudita, mire, hemos hecho dos mesas de trabajo, algo muy importante, usted lo acaba de decir, y yo creo que usted me conoce, porque yo vengo hace ratos trabajando en este tema, hemos hecho dos mesas de trabajo con el gobernador, tenemos una mesa que tocó aplazarla, porque estaba para el 27, pero creo que la vamos a hacer el 30, si Dios quiere, de este mes que viene, para unos acuerdos que se han firmado en esta mesa de trabajo, yo fui muy claro y lo voy a decir acá, Claudio, si en esta mesa lo que yo he propuesto como presidente de la Comisión de Salud, no se ha avanzado en algo, porque no vamos a decir que se haya dado solución definitiva, pero sí al menos avanzarse en algo, me levanto y me voy, Claudio, se lo digo acá a los medios de comunicación, porque ya lo dije y lo manifesté, yo no me voy a prestar para que las EPS sigan haciendo con los usuarios lo que quieran, lo que vienen haciendo, pero lo único que yo quiero es que de verdad muestren esa voluntad que es lo que se necesita a veces. Un complot precisamente del gobernador de Casanare y la secretaria de salud departamental para liquidar a Capresoca, ayer se dio un comunicado por parte de los sindicatos de la misma entidad, ¿qué decir frente a esto? Mira, yo tengo que decir, yo me he reunido dos veces con el gobernador, los dos hemos hablado del tema y nunca el gobernador, Claudio, me lo ha manifestado que quiere acabar Capresoca, él lo que quiere es buscar una solución, me dice diputado, si yo me toca lanzarme la granada, allá me voy a lanzar, pero busquemos una solución entre todos, ya pide una cita con el ministro y con la Supersalud para encontrar una solución, pero yo hoy quiero hacer un llamado a los líderes políticos del departamento, a los veedores de salud, a las asociaciones de usuarios y a todos los que en este sector nos unen verdaderamente, que nos unamos todos, Claudia, porque no podemos seguir peleando como perros y gatos, unos jalando para un lado, los otros para otro y aquí los únicos que pueden salir perjudicados son los usuarios. Entonces yo hago un llamado a la unión verdaderamente, pero sin rincores políticos, no pensemos que aquí porque usted es del centro democrático, porque yo soy del ASI o porque es el del nuevo liberalismo o porque es el interior de la entidad que estaba sucediendo, porque usted ha tenido la oportunidad de hablar muchas veces con los usuarios, con los funcionarios de la misma entidad, esos que hacen parte de ese sindicato, que enviaron ese comunicado ayer a medios, ¿qué decir de esas denuncias que hacen? Porque dicen que favorecerían precisamente algunas entidades en especial. Claudita, yo con el respeto que ellos se merecen, ellos saben la situación de Caprezoca a fondo. Pero ¿cuál es la que usted conoce? ¿Tiene de pronto realmente méritos de este comunicado para haber salido de la luz pública o están quizás difamando de pronto el trabajo que está haciendo la gobernación de Castanare? ¿Cuál es la que sirve usted como diputado de la salud? Claudita, pues la verdad, la verdad, yo no he visto el comunicado como tal, me han dicho y se lo ha dicho a usted Claudio. Yo está, no ver, ahí sí puedo darle de pronto una información, lo que su comercio quiere saber, pero no, hoy no aseguro nada porque sería un irresponsable y no quiero hacer eso. Pero frente al conocimiento, porque igual pues no es la primera vez que usted se reúne con ellos, usted ya debe conocer si estas afirmaciones quizás son ciertas, si es verdad que se está tratando por parte de estas dos personas de generar un complot para liquidar a Caprezoca, según lo dice. Vuelve y lo digo Claudita, lo que yo he hablado con el gobernador en dos ocasiones, aparte de las mesas que hemos tenido, pues Claudita, yo totalmente, porque lo que yo he hablado personalmente con el gobernador, el gobernador nunca me ha dicho que quiera acabar a Caprezoca, sino que quiere darles la solución, pero vuelve y digo, esto no es decisión del gobernador, es de la Supersalud, del Ministerio de Salud, del Gobierno Nacional, por eso hago un llamado nuevamente a todos los sectores políticos para que nos unamos, que no miren los colores políticos, que la salud no tiene que tener colores políticos porque hoy estamos bien, pero mañana no se sabe si nosotros somos los que estemos allá en una cama hospitalizados en el hospital. Deputado, usted comenta en algún momento que hoy tienen soluciones definitivas, pero la definición definitiva, y usted la conoce, si él recibe uno y gasta dos, el hueco y el vacío siempre va a aumentar y ya siempre va a ser grande. ¿Cuál sería la solución como Presidenta de la Comisión de la Asamblea de Salud? Muy buena pregunta. Que el gobierno le vote el salvavidas, eso es lo que necesitamos, nada más. Que el uso sería una cura para este momento y volvemos, llevo 13 años en las mismas, oyendo de que lo salvan, y vuelve a presentar el mismo problema porque no alcanza plata para Caprezoca. No, si el gobierno le mete un salvavidas, pero de verdad un salvavidas, no pañitos de agua tibia, porque si seguimos con pañitas de agua tibia, yo le reconozco a los otros gobiernos que le han inyectado plata, pero son pañitos de agua tibia, no la solución a fondo, que es lo que queremos nosotros los casanareños. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Salud Departamental? Usted como diputado de la salud y como obedeor de la misma, ha hecho varios llamados mediante oficio sobre algunas situaciones y en algunos casos que no se han presentado, que no se ha dado esa diligencia como lo ha solicitado el gobernador en muchos sectores y en muchas ocasiones. Claro que sí, Claudita. Yo, por ejemplo, ¿qué le estoy diciendo a la Secretaría de Salud Departamental? Pues que le haga un seguimiento, como dicen, estricto a estos compromisos que hemos firmado, porque la verdad, pues a veces veo que no ha habido ese compromiso por la parte de la Secretaría de Salud Departamental. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Pues nos estamos sentando en la mesa muchas de las veces, por eso vuelvo y lo repito, si en esta próxima no veo ese avance, al menos en algo mínimo, porque no voy a decir que ya le vamos a dar la solución al problema, me levanto y me voy, Claudia, y lo digo y lo sostengo, pero lo que quiero, vuelvo y repito, que la Secretaría de Salud, yo sé que pues la doctora Tatiana Chávez, pues tiene que tener ese compromiso y yo, ella, hemos hablado en estos días y está en el compromiso de hacerle ese seguimiento, pero yo quiero ver, no quiero escuchar palabras, sino ya esto que diga, o sea, avances, ¿me entiende?